hola amigos de su canal nicaragüense como están espero que se encuentren súper bien siempre saludando a esa audiencia que siempre está conectado a este su canal nicaragüense vamos a leer antes de hablar un poco sobre el mercado más grande de centroamérica quiero saludar a algunos suscriptores pues que no han escrito saludos a maría losada qué bueno que está con él conectada a este su canal nicaragüense también saluda aida lacayo también dice muy sabroso el show si nicaragüense talujas tomás buenas noches un afectuoso saludos desde villa argentina república dominicana saludos también a nuestro amigo jesús martínez que por aquí también nos está dejando un comentario que bien que siempre estén conectados saludos a will pérez will pérez saludo will yadira del carmen flores y bueno amigos vamos a seguir saludando allá de la barca gabriel gutiérrez y maría losada buenos les quiero hablar un poco acerca del mercado más grande de centroamérica y donde hay más dinero el mercado donde hay más dinero es el mercado oriental con una extensión mayor a la 84 hectáreas se le conoce así el oriental mis amigos es un mercado de referencia en centroamérica no sólo es un lugar de compra más concurrido muchas veces también muchas personas lo miden para ver el pulso de la economía del país este mercado este mercado pues tiene alrededor de más de 50 mil visitas diarias que les parece mis amigos que les parece 50 mil visitas diarias el mercado de managua cuenta con más de 21 mil establecimientos alrededor y apenas aquí les estoy mostrando una parte que es el sector donde se venden llantas para todo tipo de vehículos livianos pesados motocicletas de todo un poco rines de lujo rines de trabajo de todos los estilos estamos cerca del sector conocido como el calvario saludos a todos aquellos que están conectados les quiero decir también que además de los 20 mil 21 mil establecimientos que siempre esto este número va está creciendo mis amigos hay más de cuatro mil comerciantes ambulantes es el mercado donde se mueve más dinero en nicaragua y una forma de medir la economía en nuestro país es la cantidad de gente que viene a comprar diariamente diariamente no sólo los alimentos sino del consumo diario sino como le digo ropa pueden venir a comprar en estos establecimientos que les estamos mostrando diferentes tipos de artículos el más grande de centroamérica el mercado oriental siempre se ha mantenido abierto todos los días no importando no importando si es sábado o es domingo mis amigos no sé ustedes cuéntenme un poco de su experiencia sobre el mercado oriental y bueno el número uno cuando las personas vienen a buscar lo grano básico pues hay un sector llamado como el novillo ya he hecho muchos vídeos del mercado oriental en el sector del novillo el sector del calvario y bueno también el mercado oriental es muy muy cotizado cuando ya vienen esos días que los chavalos entran al colegio es el mercado número uno para buscar los uniformes escolares recuerden que ya este año pues ya ya estamos en el mes de enero y es el mes que los chavalos entran a clases es cuando se vienen las familias nicaragüenses y caemos caemos todo al mercado oriental porque de alguna manera pues es súper más económico que otros mercados se los digo por experiencia una vez estuve en el mercado roberto huembe comprando uniformes y color después los comparé con los del mercado oriental la misma calidad y el precio el precio es muy diferente es muy diferente es por eso que el mercado oriental pues tiene mucha variedad de precio hay bastante competencia así es que hay muchos hermanos nicaragüenses que ambulantes también venden sus productos todos los días mis amigos todos los días además de que también hay comedores hay lugares para probar delicias nicaragüenses como el famoso galío yo tengo un vídeo de ese lugar llamado el galío donde usted puede encontrar todas las comidas sopas ricas platillos delicioso mis amigos que usted lo encuentra también en el mercado oriental no sólo va a encontrar ropa no sólo va a encontrar zapatos llantas radiadores baterías de que puedo hablar de todo amigo de todo encuentra en el mercado oriental el mercado más grande de centroamérica saludos a todos aquellos saludos a todos aquellos que siempre están viendo estos vídeos el nicaragüense le voy a decir la verdad el nicaragüense pues algunas cosas algunas cosas las compra en los supermercados pero para hacer economía para hacer economía en el hogar se visita el mercado oriental los supermercados cualquier supermercado que se llame económico caro son para sacar de clavo en un ratito que tal vez uno quiere comprar una carne un pollo pero cuando se trata de comprar la provisión es el mercado oriental saludos a todos aquellos espero que es tu comentario espero que comente aquí me despido en carretera norte carretera panamericana recuerda comentar compartir este vídeo el mercado donde hay más dinero en nicaragua el mercado oriental saludos y nos vemos hasta un próximo vídeo desde su canal nicaragüense el canal que te lleva las mejores imágenes y vídeos de nicaragua